...profesional y artístico maian, emanotugun guregaurko azkenzaría. Bueno, aquí sí que tenemos un buen carro de premiadas y premiadas, que por cierto, le tengo que preguntarlo a alguien, a Irancho, a ver, ¿se puede ganar más de una vez un aisegecho? No sé, no sólo por mí, lo digo por... bueno, tenía esa pregunta, pero bueno, demos un repaso. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Un pionero de los blogs y un adelantado a su tiempo comprando uno de los primeros del SAT de Europa Baina beti besala, obeda a jadidunar, ver a contatxear, sal tu videoa Soy un quechostarra por decisión A los 20 años vine casualmente desde San Nicolario a Puente Vizcaya y decidí vivir en el techo Y a los 24 estábamos casados, Carmen y yo, ella con 22 años y vivimos a vivir y a trabajar desde el hecho Yo he trabajado como físico, teórico, pero estudio ingeniería industrial, que he estudiado mucha informática, comunicación y museología Y a mí me preocupa, sobre todo ahora, qué hacer de aquí al futuro Y quiero, de nuevo, la mayor parte de mi esfuerzo desde el hecho para cambiar nuestra comunidad Pero cambiar también el mundo, hacerlo muy localmente también en el hecho Generar los prototipos sociales en el hecho y hacer cambios Y en el sentido, creo que se nos abren oportunidades intergeneracionales para colaborar Y para ello siempre hemos contado con todas las fuerzas activas del hecho Y esperamos seguir haciéndolo Y del hecho también tengo dos grandes recuerdos Porque muy modestamente, sobre todo con mis hijos y mi mujer Pusimos al hecho en el ciberespacio Hubo un proyecto en 1993, hace ya 28 años Que generamos lo que es el hecho web Que todavía se puede ver, es una tecla de hecho web Puede ver que fue un Google Street View Que Google inventó en el 2007 O sea, 12 o 14 años después Y que nos permitió recorrer las 338 calles de hecho Los domingos, sobre todo en Aitor Íbamos los dos recorriendo Todo de principio a final, sacando fotos en cada esquina Y pudiendo hacer un recorrido Es un testimonio de cómo estaba hecho en aquel momento Fue una gran oportunidad Y luego, otro nombre que hemos asociado a Ghecho Es Ghecho Blog Ghecho Blog es la asociación de bloggers De Ghecho y alrededores Pero en realidad es Bloggeo Porque también fui el promotor de bloggeo Que es Bloggers de Euskadi Y es una asociación que hemos cumplido 12 años Hemos celebrado ya el 12º encuentro anual Y hemos organizado centenares de eventos Para dar a conocer a personas que desde Ghecho Están transformando y mejorando el mundo que recibimos Y en nombre de todos estos equipos con los que seguimos trabajando Pues será un placer transmitirles estos ánimos Que se nos da desde este ayuntamiento Yo creo que a Ghecho también se le representa Y se le defiende y se le proyecta hacia el futuro Desde internet Y en ese sentido hemos contribuido Haciendo que sea trending topic en numerosas ocasiones Desde este tipo de eventos Que con muy poca gente Reunidos en Biscaitic Otra entidad que nos ha ayudado mucho Y tantas otras de Ghecho Nos ha permitido poner la etiqueta de Ghecho En todo el mundo Y tenemos intención